32 aspirantes a oficiales de migración y extranjería participaron en la capacitación sobre el buen trato al ciudadano, como parte del curso de inducción que desarrolla esta dirección. Parte del contenido que se está viendo ahorita es el buen trato, ¿verdad? Nuestro buen gobierno, encabezado por el comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidente Rosario Murillo, nos indica y nos manda, ¿verdad?, a un buen trato a la población, a la ciudadanía. Ahorita que se nos acercan las temporadas altas, ¿verdad?, de Navidad, nosotros estamos de cara al servicio de la población y debemos de brindar un servicio de calidez, ¿verdad?, y calidad a la población nicaragüense, tanto nacionales como extranjeros que nos van a visitar en estas temporadas. Los participantes estarán durante tres meses en capacitación teórica y práctica, en cada una de las áreas que atiende migración y extranjería, con el objetivo de apropiarse de los conocimientos básicos. Las expectativas y la importancia de este curso es que realmente hayan implementado muchos conocimientos, vinieron a fortalecernos para tener una aspiración, ¿verdad?, profesional donde realmente nos enseñan los valores que debemos implementar. El gobierno ha dado estos programas donde realmente nos viene a dar un crecimiento y un desarrollo muy profesional. La capacitación del día de hoy se trata de género, se trata de cómo tratar a las personas, cómo tratar al usuario, cómo tratar, cómo darle un buen servicio. Con imágenes de Edgar Aguilar, les informo, Ana Carmen Martínez, Multinoticias.